SITURA Není, Mónota, Rosalia Ramos Mendes. Ník pía, sempuál suiz, guanio maxti, ué, kartane maxtiloia, apakinis maxtia jinta maxtiani. Neník, ayute solan dek tepe, guaniki sestigi, eta si guainetata anilik, jino sultekitkali zakatipa. Tinkitoz, nikito sintomaz eguat tahton, tampa hongak miak zakat. Zakatipakista, dijia, kemashuntekitkali, eta si se taktzo, ikatzik nauik zoti, ikatzik naua sepúal, guan, ne isuiz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo 15 años de edad, soy estudiante de bachillerato, orgullosamente descendiente de la etnia en aguas del pueblo de Xocoyolo. Mi nombre es Rosalinda Sierra Arrieta. Vengo orgullosamente de la Junta Auxiliar de San Miguel de Sinacapa. Allá en mi pueblo hay muchísimas danzas que al paso del tiempo hemos adoptado y las hemos hecho parte de nuestro gran pueblo. También agradezco al presidente. Mi nombre es María Martínez. Vivo en la localidad de Yohadichan, Cochadán, Puebla. Yo estudio en la escuela telesecundaria en el Xocoyolo de Yohadichan. Me gusta mi pueblo porque están las pirámides y vienen muchas personas. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!